Vamos a compartir algo que es emocional, que ya está casi calentando, calentando lo que es la música de nuestro México lindo y querido. Música que se presume en todas las fronteras y que bueno, uno de los cinco representantes hoy está aquí en Kananaki, para que podamos compartir con Esaú y con K. Así es que vamos a esperar que nuestros amigos ingenieros preparen esto que ustedes merecen recibir en sus oídos, para que puedan compartir estos alimentos sagrados y compartirlos con alegría, pero con las notas musicales de esta gran agrupación que tenemos para todos ustedes para comenzar esto que es algo sensacional. Esperamos que vayan a todos.